de la muerte del general Belgrano en el año además de los 250 años de su nacimiento. En este momento tan particular de la Argentina, en este momento que estamos viviendo y transitando, celebremos más que nunca con mayor fervor el día de nuestra enseña patria, el día de la bandera nacional, que recuerda justamente hoy los 200 años del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. ¡Gracias! 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 crecer como personas, como ciudadanos, como país, vamos a entonar fervorosamente las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Y los libres del mundo responden, pues, al gran pueblo argentino salud. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Siempre el 20 de junio ha sido una conmemoración particular a propósito del compromiso de lealtad a la bandera por parte de los alumnos, que este año seguramente se anunciará oportunamente, será reprogramado. Pero vamos a redotear este acto, este momento, este homenaje a la bandera artesina y a su creador, escuchando a la profesora Alejandra Guardia, que está a cargo de la educación en nuestra ciudad. Buenos días a todos, buenos días señor intendente, buenos días concejales, consejeros, autoridades presentes. Es un momento muy emocionante para todos los argentinos, para todos los bonaerenses y para los navarrenses. 20 de junio de 2020, 200 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano, que debemos recordarlo con orgullo, en este homenaje sencillo, pero por supuesto con mucha emotividad. El general Manuel Belgrano fue el creador de nuestro emblema, de nuestro emblema patrio, de la bandera, la bandera nacional con los colores celestes y blancos. Estos colores que nos representan en todo el mundo, y que en eventos, en momentos donde nos tiene que representar, nos emocionan. Seguramente, todos nosotros, al verla flamear, sentimos ese orgullo de esperar a Argentina. El general Manuel Belgrano, un militar, un periodista, un abogado, muy comprometido con nuestro país, también estuvo preocupado y ocupado por la educación. Y dentro de sus acciones, tenía también pensado y programado actividades que tengan que ver con la educación. Él pensaba en una educación primaria, obligatoria y gratuita también. Él pensaba en una escuela agraria, donde la agricultura sea un arte que se enseñe, que se aprenda. Y en ese compromiso, hoy lo queremos recordar también. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos inéditos, donde yo creo que ninguno de los egipresentes pensábamos que podíamos estar transitando en nuestra vida un momento como el que está viviendo el mundo hoy. Y en esta circunstancia, yo me pongo a pensar que quizás, como en el momento de la Revolución de Mayo, en ese momento de la gesta de nuestro país, hubo personas muy comprometidas que dejaron su huella, como por ejemplo el general Belgrano, y por eso lo recordamos como un prócer. Hoy, el compromiso de todos nosotros, y el compromiso sobre todo de aquellos que se han puesto al hombro, el cuidado de todos los argentinos. En primer lugar, nombrar a nuestros médicos, que quizás hoy estamos recordando a Belgrano, 200 años después, pero sabemos que dentro de un tiempo vamos a estar recordando este momento, y poniendo el énfasis en aquellas personas que estuvieron poniendo el hombro para cuidarnos a todos. Cada una de las decisiones que vamos tomando, quienes estamos, como en su momento, los que estaban en la vida política del país, repercuten en toda la sociedad. Por eso, el compromiso de todos quienes están a cargo de nuestro pueblo es enorme, y también es nuestro orgullo, saber que están todos cuidando de nosotros. Hoy tendrían que estar todos los niños de cuarto año de primaria, haciendo la promesa de lealtad a la bandera. Sabemos que no lo podemos hacer para cuidarlos, son nuestros niños, son nuestros futuros. Sabemos que no lo podemos hacer desde la virtualidad, como se está haciendo la continuidad pedagógica, porque las escuelas tienen sus edificios cerrados, pero continúan trabajando, porque no podemos garantizar que cada uno de nuestros niños puedan estar al mismo momento conectados para poder hacer la promesa de lealtad. Por ese motivo se pospone para cuando volvamos a la presencialidad. Pero hoy, nuestro intendente, con un alumno que fue sorteado por la subsecretaria de Educación en presencia virtual de todos los jefes regionales, va a realizar un acto virtual con el gobernador de nuestra provincia y con la directora general de Cultura y Educación, en representación de todos nuestros alumnos. Por eso hoy, quiero brindar ese homenaje a Manuel Belgrano y quiero brindar el homenaje a todos quienes están trabajando día a día y con un sacrificio muy grande para poder cuidarnos a todos. Y también quiero homenajear a nuestros alumnos que están en sus casas cuidándose y sabemos lo difícil que es para ellos no poder estar en la escuela compartiendo con sus amigos y sus compañeros. Así que, un gran homenaje a todos ellos y a todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes y cerramos este acto entonces recordando a Manuel Belgrano 200 años de su paso a la inmortalidad. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes